Bueno, en el tutorial anterior, creo que enseñe las ventajas del todo en la programación lineal, como programar dentro de un botón, y creo que eso es lo peor que se puede hacer. Saturas un JFrame, un JDialog, por lo que sea, llenar más códigos, y más códigos, y más códigos. Bien, bueno, en este pequeño tutorial, no pequeño, a lo mejor un extendido tutorial, porque van a ser varios, vamos a enseñarles a usar lo que se usó, creo que para algunos, a nivel universitario, el quinto ciclo, el siglo pasado, con un profesor de análisis y diseño, lo que era el MVC, pero el profesor no lo explicó bien, el MVC es el modelo vista controlador, aquí llamamos MVC, el modelo vista controlador, por ejemplo, es una página web, puede ser una página web, creo que estoy de acuerdo, perdón, yo aplicación, creo que es así, mmm, por aquí, pero, como les decía, el modelo vista controlador, es este, utilizado mayormente en Poe, como si en las páginas web, por ejemplo, en las páginas web, antes nosotros pedíamos, http, perdón, http, tanto, tanto, punto, web, punto, com, slash, index, punto, php, o html, con el modelo vista controlador, se pierde eso, se crea un paradigma de los afters, que son pequeños archivos de acceso, que te dicen quién tiene acceso, a dónde tiene acceso, entonces con eso deriva lo que llega a la eliminación de lo que es este, y las partes que dicen html, php, xhtml, y entre otros, también, que también es el envío de url, ¿no? Bueno, vamos a tener un pequeño programa, ¿no? Primero, un pequeño proyecto, con lo que es este, mds, ¿no? Vamos a crear primero, que se llama, proyecto noticias, acá le vamos a cambiar nombre, modelo, aquí llamamos modelo, los modelos, son aquellos, que son las clases, vista, es lo que se va a ver, y el controlador, por ejemplo, es el intermedio entre el modelo y la vista, el controlador, por ejemplo, es la interacción entre la vista y el modelo, por ejemplo, el registro, en un caso, voy a usar el punto y le voy a ponerle un menú, ¿no? No solo el modelo, no es clases, pero vamos a eliminar la vista, las vistas, vamos a crear un frame, un frame que se llama lodging, siempre usando la plataforma canvr, como le diría, a ver metodología CAMEL que significa usar la primera letra siempre con mayúscula con clases, cinta, todo eso vamos a hacer un panel acá a ver si yo me unito ok, si no lo quieren poner eso es primero les voy a enseñar a hacer un sim, base de datos le digo acá, donde dice horizontal, que es el para lo que es este el tamaño, donde va a estar izquierda, derecha, aquí viene a ser el tamaño de la letra esto es donde se fue un poco lento, es porque no he cambiado a mi memoria RAM y mi laptop por la maldita garantía esperando que venza para aumentarle bueno vamos a crearle un sim de acá la manía de hacerlo todo en inglés aunque los programas hoy en día ya los van a usar los latinos nosotros no he cambiado pasos no he cambiado la costumbre de muchos videojuegos y esto ya se me ha pegado entonces ya tengo uso de costumbre voy a ponerle todo lo jimito y acá le voy a ponerse la diferencia la diferencia entre los dos lados no, creo que es muy poco preciso también existe otra vista que puede ser la vista de imágenes pero esos vistos de imágenes pueden estar dentro del paquete vista porque dentro del paquete vista están todos y en este caso es aquí todo donde se va a guardar los que se van a usar el ccp está lo que son las imágenes, los ccf, los que va a escritó acá está el botón en este caso solamente vamos a usar un botón si, no se tiene la cosa de poner el botón y estamos con un botón btn lo tenemos y yo acá recándonos le decimos txp y el ccp txp pg ahora vamos a una construcción vamos acá al modelo en el modelo vamos a crear vamos a esperar que se cargue los proyectos porque está medio lento creo no se que se da porque está lento java creo que estoy como otra vez sí es el municipio al que me consume mucho el mejor java java class que es la misma class que se va a llamar y que lo voy a llamar por ejemplo por ejemplo por ejemplo yo sé que una persona tiene un nombre, apellido, todo eso y yo siempre me acostumbre del php php mayormente las cosas tienen que ser private siempre dejando un espacio para tener mayor orden por ejemplo user id vamos a ponerlo aquí id para mejor evitar desescribir varias veces vamos a ponerle aquí id id en la y el y i y y y el Vamos a insertar códigos Vamos a insertar códigos Creo que es porque se ha terminado con el prebate Tengo que señalar a estos ¿Veis? Vete dice Todo con el calculamiento Que es el prebate El calculamiento es el prebate Creo que ya lo hicieron a la venta Que es automático Se le ponen el clink Y luego se vuelve el clink ¿Veis? Ya está Pero tengo ya esa costumbre Por así decirlo De ser más ordenadora Antes no me llegaba Todo lo ponía juntito Para que hago eso Para saber donde comienza y donde termina Una llave Métodos de este Métodos de este Perdón Perdón Ustedes dirán ¿Cuándo es a terminar? Pero es así Al ser más ordenado De los procesos del código Al pasarle otro programador A otro ingeniero Más rápido De entenderlo Ah, me olvidé explicarlo Esto es la línea de código De comentario Y... ¡Oops! Pueden hacer esto ¿Qué significa? Esta es la línea de código Esta es la línea de código De varias líneas Y esta es la línea de código De nuestra línea de código La suspensión significa que El código puede ser de varias líneas Ahora, acá creamos Vamos a darle flecha Metodos Public ¿Qué podemos ponerle flecha? In ¿Por qué in? A ver 1 o 0 ¿Sí? Public. Verificar Vamos a darle flecha Vamos a darle flecha Creo que ya no Creo que ya no Porque creo que va a ser interno Y vamos a hacer lo que sea interno Vamos a hacer lo que sea interno Ok 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 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 13 13 14 14 14 15 15 16 18 18 Escribimos pw.equals Existen dos, equals y equals single key El equal significa que se separa el motivo de que pasaría al comando y el 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 comando. Entonces el retom está bien. Y ahora ponemos acá. Retom en el. El. Retom. Retom. Ah no, perdón. Vamos a ponerle retom. No vamos a ponerle retom. Tengo igual a cero. Mejor así. Mejor para evitarnos cualquier conflicto. Vamos a ponerle retom. 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 Pero primero tenemos que hacer. Como esta es vista. Que es lo que tenemos que obtener dentro de la vista. O sea, los botones. O sea, los botones. O los que estamos obteniendo. Los que estamos jalando. Entonces tenemos que crear una inicialización. çıkarte en el target. En nuestro caso. Person. Persona. 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 no pueden quedar el constructor que significa que lo que se va a llenar al principio pero en este caso no necesitamos esto per.setxt e 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 y acá pongo así per punto verificóra usuario y le pongo y le pongo pero creo que acá no hay necesidad creo que de inicializarlo ¿Qué dice? A ver... Ah, no, para no es inicializado. Bueno, como es inicializado no es preocupación de nada. Y dirán, ¿no? Para sumar código tengo que importar más. Este código de acá, solamente lo voy a cambiar con con punto verificar. Y el controlador me va a hacer el proceso de que menos pesado. Porque el controlador a él le van a enviar y el controlador me va a enviar la misma respuesta. O sea, el controlador va a ser ese proceso pesado de verificar que yo estoy haciendo la clase. Y la clase me lo voy a enviar al controlador y el controlador me lo envía así. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pues bien. Vamos a verificar, a ver qué está bien. No, 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 no. A ver... Blam blam. ¿Ven que la contraseña ya no se visualiza? ¿Cómo vieron? En el amor. Oh, 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 oh. Lodge. Ah, me olvidé. Me olvidé que inicializarlo. Obvio error. Perdón. Un error gigantesco de parte mía. Un error gigantesco de parte mía. Alcántico de parte mía. Ah, pues no me olvidé. Eh, pues, uy. ¿Qué pasó? Persona. Entonces, no, hay que trabajarlas. Vamos a hacer algo práctico. Vamos a hacer algo práctico, como siempre tenemos esta cosa. Como esto va a ser Como va a ser público Que raro que no Que no está saliendo el arroz Que no dice el arroz No me gusta tener eso Y acá dice Null, controller verifica Controller Inicializar La derecha he enviado esto de acá Los acepteados Paso a la que es verificación Controller verificación usuario El me envía Controller verificación usuario me envía un valor Y acá me envía el valor de acá Ahí Y dice Que algo pasa en usuario Algo pasó, ¿no? Vamos a ver De nuevo vamos a integrar el programa Es algo raro de que no se te da el terror Dice algún error, un error, un error, un error Modelo, persona, persona Pero si se te oto A ver, con, new, controlador, persona, controller, persona, controller, nada Con punto verificar Con punto verificar Retour Verificar usuario Está bien Persona A ver Persona verifica El usuario Algo está malcriado Yo no me ayude Por eso No creo que sea por esto No creo que sea por esto No creo que sí es por eso Vamos a ver si es que funciona de esta manera Como esto es sin base de datos No uso los métodos estáticos Los métodos estáticos son métodos que no se van a mover No se van a multiplicar Entonces, eso de ahí Dice controlador, controller, verificar Igual a new Persona Y persona Vamos a ver El constructor no necesita de nada Pero dice publicum verificar usuario Is in action Ah creo que creo que creo que Sé lo que puede ser Ya sé lo que puede ser Lo que pasa es que como acá Yo lo he seteado en licenciado en login Y volverlo a setear a él Entonces que vamos a hacer Vamos a ver Vamos a hacer que verificar pida persona O sea Ven Él pida persona Porque persona todavía Está seteado por él Como es emotivo Como es emotivo Y es por eso que salía error Perdónen Es un fatal y terror Bien Van a ver Ahora sí Bueno Este da porque A la hora de yo Inicializarlo de nuevo Al otro lado con persona Estaría diciendo Que persona Abrete de nuevo el objeto Y eliminaría el anterior Y como no hay nada Me va a salir error Espero haberles enseñado En este tutorial Del modelo vista controlador Esto todavía no termina Pero no me lo he dejado Y Vamos a hacer más tutoriales Para terminar este proyecto Gracias Gracias